Continuamos con más de TV Perú Noticias. Les contamos que cerca del 69% de las mujeres del área rural se dedican a la actividad de agricultura. Y algunas de ellas además están muy vinculadas, muy comprometidas con lo que es la lucha contra el cambio climático. Vamos a conversar justamente hoy, nos acompañan en estudios María Fernández, ella es integrante de la Comisión Nacional de Mujeres Agroagrícolas. Y ella además con Marcela Cisneros, que es productora de Chirimoyas y Paltas de Huarochirí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas a TV Perú Noticias. Empezamos contigo, María. ¿Nos puedes contar de qué manera la mujer está participando actualmente en la agricultura y sobre todo en la agricultura responsable para llevar buenos productos a las familias y no contaminar, no maltratar el medio ambiente? Bueno, nosotros como mujeres rurales estamos trabajando lo que son en la conservación del medio ambiente, la seguridad y soberanía alimentaria, sobre todo con los productos que nosotros producimos. Bien es que hemos tenido también, gracias al proyecto SECODEP, nosotros somos de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, AMPE Perú, y por ello estamos trabajando con el proyecto SECODEP en las zonas de Arampampa, Tupicocha, Santa Eulalia, Vía María del Triunfo, San Juan de Miraflores, San Mateo de Otau, que la compañera está acá, y son las hortalizas de las compañeras de Vía María y San Juan. ¿En qué consiste? Cuéntanos este proyecto, este programa en el cual están trabajando. El programa, gracias a la Cooperación Internacional Ginebra del proyecto SECODEP, nos ha ayudado en las capacitaciones con las mismas compañeras en las zonas del lugar donde están, por ejemplo, hemos hecho las pasantías, hemos hecho los intercambios, hemos hecho también, por ejemplo, el liderazgo, el tema del liderazgo, vocería, también se ha hecho en la producción ecológica, cómo controlar nuestros productos, el tema de la comercialización, el tema del agua, se ha trabajado para poder nosotros ver, y también las compañeras, trabajar y ver de qué manera podemos ser visibles las mujeres rurales, porque bien es cierto, estamos en las chacras, pero a veces no tenemos ese amplio para poder desemplear, abrir y saber de lo que podemos trabajar. Porque la presencia de las mujeres es muy importante en la agricultura, ¿verdad? Exactamente, porque las mujeres somos los que trabajamos las hortalizas, trabajamos en todo, somos guardianes de las semillas, de la biodiversidad que nosotros conservamos, y también estamos asegurando la alimentación de nuestros hijos, hoy en día que debemos consumir los productos sanos, saludables, y por ello también vemos que del Estado también nos enfoquen, que hoy hace poco ha sido el Día Internacional de la Alimentación, entonces no se ha escuchado, claro, no estamos tan visibles, que nos den una oportunidad, y gracias al proyecto SECODEP, SECODEP hemos tenido la oportunidad de muchas compañeras verles desplayarse en el tema de la comunicación también. Sí, justamente tenemos aquí un ejemplo, estamos con Marcela, justamente, Marcela, tú eres de Huarochirí, ¿verdad? Y tienes justamente ahí, bueno, uno de los productos en los cuales estás vinculada, tú que es la chirimoya y la palta. Cuéntanos desde tu experiencia, ¿cómo es el proceso en el cual tú estás trabajando actualmente, y de qué manera es un trabajo ecoamigable y de calidad para poder exportarlo, para poder venderlo? Yo quisiera agradecer a AMPE, al proyecto SECODEP, por empoderar a las mujeres, de estar haciendo nuestros trabajos culturales en nuestros campos, y relacionado cuidando el medio ambiente también. De qué manera, preparar nuestros propios abonos, también tenemos el apoyo del esposo, que nos ayuda con la fuerza, nosotros nos apoyamos de él para preparar nuestros propios abonos, estar cuidando también, rescatando todo lo que nuestros ancestros nos han enseñado, de no quemar, de mantener las malezas como mulch, y eso se convierte de nuevo en abono para nuestras plantas. Es muy importante hoy en día porque en muchas áreas rurales se tiende a quemar, por ejemplo, ¿no? Ustedes no realizan esa planta. No, no. Somos un grupo de productores en la zona de Cumbe, que está en San Mateo de Otao, que nosotros estamos cuidando nuestro medio ambiente, ¿no? De contaminar menos con el humo, de estar usando menos los químicos, los fertilizantes químicos, ¿no? Nosotros más bien preparamos nuestros propios abonos, nos organizamos en grupo, y preparamos nuestros bioles que alimentamos nuestras plantas. Por ejemplo, desde tu experiencia, ¿consideras que hay mucha presencia femenina en la agricultura y que no tienen las mismas oportunidades quizás que un hombre? Sí, y la verdad que somos más las mujeres las que trabajamos en el campo, ¿no? Sí, sacando las malezas, ayudando al esposo a cultivar, a podar. Lo único que no, no podemos descargar los pesos nada más, ¿no? Pero sí, ayudamos a podar, aprendemos, ¿no? De las entidades nacionales del estado que nos han apoyado en podas, con el SENASA también el control de mosca, para que nuestro producto, pues, no sea fumigado ni nada, ¿no? Sacamos un producto ecológico. Y así también nuestro producto contiene mayor nutriente. Y se trata de ayudar al prójimo, de alimentar mejor a los niños, porque en una fruta o una verdura que está cultivado ecológicamente, orgánicamente, uno que cuida el planeta, el medio ambiente, otro que se concentra mejor los nutrientes, ¿no? Los hierros, la fibra que tiene, las grasitas naturales que tienen las paltas, ¿no? El mismo proceso lo hace distinto. Claro, sí. Cambia, este, de un producto ecológico cambia hasta el gusto, el sabor, es más aromáticos, aparte de tener mayores los nutrientes, ¿no? Mayor hierro, mayor fibra. En tu caso, María, ¿qué llamado harías o qué mensaje le darías a otras mujeres que están en la agricultura y que quizás no son visibilizadas, ¿no?, por el mercado o quizás por el comercio, ¿no? ¿Qué le dirías a otras mujeres como ustedes que también están muy comprometidas con la agricultura ecológica, ecoamigable? Bueno, les daría el mensaje a las compañeras agroecologistas que somos nosotras. Hemos visto también en San Juan de Miraflores y Vía María que realicemos el taller. Estábamos prácticamente de 17 departamentos juntos en ese evento que viven en Vía María del Triunfo, que están en San Juan de Miraflores y que trabajan con sus huertos, uno de ellos su huerto Paracas, el otro huerto en línea. Entonces, era una biodiversidad de regiones que estábamos juntadas, de nuestros lenguajes, de la quechua. Estábamos todos juntados. Y yo les daría un mensaje a las señoras que no están de repente dentro del entorno agroecológico, que es una oportunidad. Y, bueno, a nosotras que nos encanta trabajar con la agroecología, nos nace trabajar con la agroecología. Nosotras mismas palpamos la tierra, palpamos nuestras hortalizas, porque al sembrar una lechuga, al sembrar una beterraga, al sembrar un rabanito, sabemos cuándo le sembré, cuándo lo voy a cosechar y en qué momento lo voy a comer. Eso es lo que estamos asegurando nuestra alimentación. Y de parte, también, y de paso, nosotros le pediríamos que a las municipalidades provinciales o distritales, ya sea acá en Lima o en Guaruchirí, con las compañías de esta, que nos den una oportunidad para trabajar con las ecoferias o ferias que podrían ser, sería un factor muy importante para el ingreso económico de las mujeres, porque nosotras somos que vemos la canasta o la olla familiar para día a día que nosotros la tenemos que ver. Y eso sería, les agradeceríamos que los alcaldes nos den esa oportunidad a las mujeres que queremos trabajar en comercialización. Y somos 120 mujeres que nos hemos trabajado con el proyecto beneficiado, con el proyecto SECODEP. Bien, María y Marcela, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Son parte de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú. Nos han acompañado esta tarde en TV Perú Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros. Así que nosotros vamos a estar al tanto del progreso de las mujeres en el mundo de la agricultura. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información en TV Perú Noticias.